Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya vergüenza, eh, vaya vergüenza lo de ayer Vergüenza de equipo, vergüenza de entrenador, vergüenza de gestión El Barça se cae a pedacitos Un caos total Y lo más grave es que ayer hemos perdido contra un Real Madrid que da pena Yo diría el peor Madrid de los últimos 20 años Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de prestigio acaba de informar que al finalizar el partido de la vergüenza de ayer El actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, cogió el teléfono muy enfadado Y llamó a un entrenador Y le dijo textualmente Estate preparado para coger las riendas del club En esta misma semana Ese entrenador es nada más y nada menos Que el todavía entrenador del Assad Qatari Xavi Hernández Por fin Laporta habla con Xavi Y por fin, al parecer, se ha decidido De contratarlo para salvar este barco Que se está hundiendo con este entrenador que tenemos Todo indica que Xavi, dentro de poco, va a ser nuevo entrenador del Barcelona Y que Ronald Koeman será cesado inmediatamente después del partido Que tenemos este miércoles contra Rayo Vallecano Sea como sea ese resultado Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo